La historia universal Quizá la historia universal es la historia de la diversa entonación de algunas metáforas. Son palabras escritas por Borges en 1951 y las traigo a colación porque hoy hablaremos de historia, esa disciplina siempre abierta a las interpretaciones y a los enriquecedores hallazgos. Esto es Gramáticas de la Creación. Comenzamos. Comenzamos. Gracias por ver el video. Estamos en el interior de la Capilla Alfonsina y hasta este lugar nos hemos encaminado para hablar con Javier García Diego, una de las figuras más prestigiadas en temas relacionados con la historia de la Revolución Mexicana. Su obra y su labor académica se cuentan entre las mejores. Veamos esta semblanza. Javier García Diego nació el 5 de septiembre de 1951 en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en la UNAM y la maestría en Historia en la Universidad de Chicago. Es doctor en Historia de América Latina por esta misma institución y en Historia de México por el Colegio de México. Javier García Diego es uno de los más reconocidos especialistas en Historia de la Revolución Mexicana. Entre los reconocimientos y distinciones que ha recibido se encuentran el Premio Salvador Azuela del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana en 1994, la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica del Gobierno de España en 2009, y la condecoración Cruz de Oficial de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en 2015. Entre sus obras más destacadas se encuentran Rudos contra Científicos, La Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana, La Revolución Mexicana, Crónicas, Documentos, Planes y Testimonios, Alfonso Reyes, Cultura y Política en el México Postrevolucionario, y los ocho volúmenes que integran Así fue la Revolución Mexicana, de la que fue Coordinador Académico General. Académico destacado y notable conferencista, Javier García Diego ha sido asimismo Director General del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, y Director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, del que también fue Presidente de 2005 a 2015, y donde se ha desempeñado como profesor investigador desde 1991. Actualmente es Director de la Capilla Alfonsina. Pues ya estamos aquí con Javier, es el lugar de trabajo del que luego platicaremos, gracias por recibirnos en este lugar tan hermoso además, que luego queremos que nos expliques. El lugar es hermosísimo, pero bienvenida. Muchísimas gracias Javier. Yo quisiera empezar por tu origen, por tu árbol genealógico, García Diego Dantan, son tus apellidos, y siempre fue García Diego, en algún momento se convirtió en García Diego, ¿cómo es ese pasado tuyo? Me imagino que en algún momento se hizo un apellido junto, pero clarísimamente para el siglo XVIII y antes era García Diego. Si me preguntas por orígenes españoles te contestaría rápidamente, no lo sé. Nunca ha sido una preocupación de la familia, nos consideramos mexicanos por lo menos desde el siglo XVIII, bien asentados aquí, zona de Jalisco, familia de abogados, de médicos. Antes de la secularización de la sociedad hubo algunos curas. Lo que sí afortunadamente nunca ha habido es empresarios ni políticos. Esa es una buena afirmación, nada más para empezar una sentencia. Así es. Decía mi padre que prefería tener hijas públicas a hijos públicos. Y ahí lo dejamos, al que entendió, entendió. ¿Cómo estudias Javier? ¿Cómo llegas a estudiar historia? ¿Qué te atrajo de las ciencias políticas primero, que fue lo que estudiaste en la UNAM, y luego tus doctorados en la historia de la Revolución, sobre todo mexicana, que ha sido tu especialidad? Bueno, yo creo que muy pronto me di cuenta que me interesaban más las humanidades y ciencias sociales en general. Una vez elegido el campo, yo creo que como a todos los jóvenes de mi generación, la guerra de Vietnam, porque no puedo decir nada más el movimiento del 68, yo creo que es una cosa mucho más amplia. La guerra de Vietnam, el movimiento del 68, el guerrillerismo latinoamericano, en fin, muchas cosas, hicieron que me motivara, que me interesaran las cuestiones políticas. Llego a la facultad y encuentro una cosa sorprendente en ese entonces, y hoy fácilmente explicable, la política mexicana no se legitimaba vía elecciones, se había legitimado vía eficiencia, cosa que había perdido ya para finales de los 60, crisis económica recurrente, crisis política, y la legitimidad del sistema político mexicano era histórica. Ser descendientes de Hidalgo, Morelos, Juárez, Zapata... Entonces, los mejores politólogos y las mejores explicaciones del sistema político mexicano eran de historiadores, o de gente, digamos, con trabajo de historia, como Arnaldo Córdoba, para mencionar solo uno, García Cantú, que fue mi profesor, mi director de tesis y licenciatura. Entonces, me empecé a meter en clases de historia para entender la política mexicana contemporánea, y luego dije, bueno, pues está mejor la historia, vamos a trabajarla más profesionalmente. Entonces, hice una tesis de carácter histórico, con García Cantú de director, y luego me fui al Colegio de México, donde, pues, creo yo que había, y hay los mejores historiadores de México, y en particular los dedicados a la etapa moderna y contemporánea. Tú te especializaste en la Revolución Mexicana. ¿Qué aporta el estudiar un hecho del que se ha hablado tanto? ¿Hay una manera nueva de acercarse a un hecho histórico tan importante? Sí. ¿Hay creatividad también a la hora de contarlo? Absolutamente. Me interesé en Revolución Mexicana, pero no limitada al periodo bélico, digamos, 10-20, y mucho menos reducido a la parte militar. Siempre me ha interesado más la historia de la Revolución desde una perspectiva socio-histórica, socio-política, e incluso cultural. Y luego me interesan más los aspectos creativos de la Revolución que los destructivos. O sea, prefiero analizar a la generación del Ateneo o a Vasconcelos creando la Secretaría de Educación Pública, o a Calles creando el PNR, que a Villa destruyendo Zacatecas. Pero son dos aspectos que no podemos excluir. No se puede construir un nuevo aparato sin haber destruido el anterior. También fue parte de la Revolución. Además, eres miembro del Colegio Nacional, de la Academia de la Historia, de la Academia de la Lengua Mexicana, donde ocupas un sillón. ¿Crees que hay un lenguaje con el que se puede describir cada hecho, cada gremio, cada profesión? ¿Hay un lenguaje que se ha modernizado, que se actualiza para contar incluso hechos históricos hace 100 años, hace 50, o bien hoy? Bueno, absolutamente. Depende qué historia. Una historia cultural tiene que ser narrada de distinta manera a una historia bélica. No puedes contar, volvamos a los temas ya mencionados, la toma de Zacatecas de junio de 2014, igual que la llegada del exilio español, o que la creación del Fondo de Cultura Económica. Cada uno tiene su tono, su lenguaje, su ritmo. Eso, evidentemente, ¿a quién va dirigido? Si estoy escribiendo para mis colegas libro serio, académico o artículo de especialización, o si estoy trabajando algo de difusión, tienes que tener, digamos, un lenguaje dúctil, flexible, que te permita llegar a distintos públicos lectores. También tienes que dosificar la investigación de distinta forma. O sea, no vas a, en un texto de difusión, o un texto para, libro de texto para jóvenes, adolescentes o niños, no los vas a abrumar de información. Sería lo peor que pudieras hacer. Ahora, Javier, que estás en la Academia de la Lengua, y que ahora vamos a hablar de ese discurso con el que ingresaste, ¿hay alguna palabra que extrañes histórica dentro de los diccionarios? Hoy en día, porque la historia no es algo que esté de moda, es más bien algo que se estudia y que se investiga. ¿Hay alguna palabra que te gustaría que estuviera? Bueno, depende de qué tipo es de diccionario, porque hay diccionarios, bueno, los canónicos, el de la lengua, que ya no se llama el... De la lengua española, sino de la lengua. No, no, de la Real Academia ya. Hemos tocado el drae al dile. Exactamente, nos hemos modernizado y hemos sido más tolerantes en ello, más incluyentes. Más panhispánicos. Más panhispánicos. No, porque además un número enorme de palabras, de conceptos, no eran precisamente... Estaban escritas en español, pero no se usaban en España. En fin, más bien me gustaría contestarte qué tiene que hacer un historiador en la Academia de la Lengua. Bueno, la Academia de la Lengua es una institución, como casi todas las academias en el mundo occidental, ilustrado, del 18 tardío. Antes de que hubiera desarrollo de investigación en las universidades, en algunos países ni siquiera había universidades, como es tal vez el caso de América Latina. En México, la Academia de la Lengua se formó tardíamente, pero tardíamente quiere decir a finales del 19. Y un poco atendiendo a la normatividad, o sea, lo que expresaba el reglamento de la Real Academia Española, es que hubiera participación corporativa de ciertas disciplinas. Por ejemplo, tenía que haber militares para que aportaran lo que significaban tales y cuales palabras que eran términos militares. Tenía que haber arquitectos o artistas, médicos, sacerdotes. Las disciplinas. Las disciplinas. Pero un sacerdote, a ver, hay una duda sobre la palabra consustentación, qué significa. Y también había que tener publicistas, que es un poco el equivalente al politólogo, al periodista, Dios. Y también se requería la presencia de historiadores. Entonces, cuando se me invitó, yo primero dije, yo no puedo aceptar, si soy un historiador, ¿yo qué tengo que hacer en esa ilustre corporación que se dedica al lenguaje? Me dijeron, no, estamos pensando en una de las sillas de historiador. Bueno, entonces ya acepté muy comprasivo y la verdad es que disfruto enormemente la Academia de la Lengua, aunque me siento un poco ajeno a ella, me siento miembro periférico. Siguió en 29, ni más ni menos. Siguió en 29. Así que, aportando. Y, por otro lado, bueno, tan era una silla de historiadores que antes había estado Ernesto de la Torre, e inmediatamente antes, y esa es la razón de mi ingreso, Miguel Ángel Granados Chap. Entonces, eso es la Academia. Pero tiene funciones que a lo mejor la gente ignora. Pero cada vez que se usa un diccionario, se está haciendo uso del trabajo de mucha gente, trabajo honorífico y voluntario, de, en algunos casos, 200 años, nada más para hablar del idioma español. Claro. Y luego esta sección de consultas es enternecedora. O sea, gente que te llama o que ahora te manda correíto para preguntarte que, como se dice, gelatina o jaletina. Y hay que responder. Hay que responder. El servicio a la sociedad que habla. Claro. Así que, esa es la parte, yo creo, que más bonita de la Academia. No, por supuesto. Y además, como que ahora se permite, ¿no? Esa interacción y esa comunicación más directa. Tenemos que ir a un corte, pero en el siguiente bloque me gustaría que nos hablaras de la capilla, Alfonsina, donde estamos, porque justo tu discurso tuvo que ver mucho con Alfonso Reyes y hace poquito estuviste en una presentación de la famosa cartilla moral de la que tanto se habla últimamente. Así que me gustaría que después nos dieras un paseíto por aquí. Encantado. Volvemos enseguida. Pues desde el principio les anunciábamos que estábamos aquí en la capilla, Alfonsina, en pleno corazón de la condesa y entrar aquí es como asomarse a la historia, por lo menos a un cachito, porque entras aquí y todo te habla. Buenos días. Cuéntanos un poco, Javier, de este lugar que además preside, diriges, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido? ¿Qué es hoy? Bueno, Alfonso Reyes nació en Monterrey en el 89, era el hijo del gobernador, él refiere de su infancia dos casas, una todavía era la casa del gobernador, pero también la casa del jefe de la tercera zona militar, entonces había soldados, había caballos, era un poco casa cuartel. Luego ya una casa, digamos, más de gobernador civil. Se vino a México, vino la revolución mexicana, vino la decena trágica, tuvo que salir prácticamente huyendo de México, 1913, y regresó a México en 1938. para entonces la riqueza de la familia Reyes se había desaparecido. ¿Por qué? Pues porque fueron incautados durante la revolución por considerar los miembros del antiguo régimen y sobre todo partícipes en el cuartelazo en contra de Madero, en la decena trágica. El padre de Reyes fue el gran conspirador de febrero de 1913. Entonces Reyes regresa a México y no tiene casa. Sus libros estaban en casa de la suegra en Cajas, en Bodegado. Regresó a México ya prácticamente jubilado del servicio diplomático. Había entrado en 13, regresa en 38 con algunos ahorros, con su pensión del servicio diplomático y decidió crear no una casa con biblioteca, él fue específico, una biblioteca con casa. Y los servicios domiciliarios son realmente austeros. entonces lo importante de esta construcción es esto, la nave central, lo que alguien llamó Capilla, que por cierto Reyes nunca usaba el nombre de Capilla. Se lo pusieron, parece ser, que dos amigos, Enrique Díez Canedo y Manuel Tucente. Se construyó entre 38, ya duermen por primera vez, empiezan a vivirla en 1939, ahora vamos a cumplir 80 años, va a haber celebración. y bueno, se convirtió en el lugar más importante de la literatura mexicana del siglo XX. Yo diría que tiene tres valores la Capilla. Uno, el valor artístico, porque muchos pintores le regalaban a Alfonso Reyes pinturas, por ejemplo, aquí tenemos Dor Rodríguez Lozano, el mismo pintor hace una magnífica pintura y una no tan buena, de un Reyes joven y prácticamente a la muerte de Reyes, pero tenemos pinturas por todos lados. Tiene un valor documental en donde la gente cree que lo valioso es la biblioteca de Reyes. No, aquí lo valioso es que hay archivo de Bernardo Reyes, una correspondencia de más de 40 mil cartas y los remitentes o destinatarios podrían ser Ortega y Gasset, Azorín, Unamuno, Pasemos a América, puede ser... Cuando las cartas volaban y viajaban en serio. y se contestaban. Victoria Ocampo, Jorge Luis Borges, Mexicanos, Vasconcelos, Torri, eso es el valor fundamental de esta capilla, digamos, y ahí están las cartas, ahí están las cajas de archivo. También se hace aquí creación literaria, es decir, uno puede venir también a... Sí, ahora vamos a eso, sí, sí, es otro de sus valores. Además, están cerca de 100 mil, de verdad 100 mil, no estoy exagerando, hojas de las versiones mecanuscritas o manuscritas de prácticamente toda la obra publicada de Reyes. Entre 6 mil y 8 mil fotografías individuales o de grupo, es una joya. Entonces, ese es el segundo valor. Ya tenemos un valor museístico, porque hay obras importantes, un valor documental y hay un valor histórico-cultural que aquí se hizo la literatura mexicana de mediados del siglo XX. Este lugar, y por eso está la cama de Alfonso Reyes, y allá está arriba la cama donde murió cerca de su escritor porque le gustaba escribir en las madrugadas, por cierto, con un Diego Rivera maravilloso que le regaló Diego cuando convivieron en Europa en 1915, la Plaza de Toros de Madrid, la vieja Plaza de Toros, una belleza. Aquí venían todas las tardes, había varios grupos de tertulias, llegaban unos, ahí van otros, pero aquí venían todos los domingos a merendar José Gaos y su esposa, Diez Canedo, Joaquín, este, lo que sería Joaquín Mortiz, pero que realmente son Diez Canedo, en fin, una maravilla, pero también venían los jóvenes, y aquí venía Octavio Paz, Carlos Fuentes muy seguido, Ramón Girau, y luego todavía una generación ya más tardía llegó a venir José Emilio Pacheco, en fin, Sergio Pito, los relevos. Javier, si alguien tuviera que identificarte como un estilo, ¿qué aportas tú a la historia? ¿Cuál es tu estilo dentro de tu profesión? ¿Cuál es la seña de tu manera de abordar la historia? Sí, yo trato de ser un historiador riguroso en términos documentales, crítico, no me gusta la transmisión de conocimientos de forma mecánica, por ejemplo, acabo de dar una conferencia en Morelos sobre Zapata, pero desde una perspectiva carrancista, que yo me imagino que fue difícil de asimilar para algunos de los presentes, porque tienen una identidad regional que reconozco, bueno, pero les fui a hablar de otra perspectiva de Zapata. Y tercero, y eso es lo que más me gusta, soy un historiador, repito, entonces, riguroso, profesional, documentado, crítico, y sobre todo, apasionado. Que no es poca cosa. No me gustan los historiadores fríos, no me gustan los historiadores que pasan el documento del archivo al libro en la biblioteca. Hay una zona intermedia muy importante que son los jóvenes, que son los radioescuchas, que es la gente que te va a oír a dar conferencias, transmisión de conocimientos a la sociedad en general. Estoy convencido que un, que si queremos ser un país serio, democrático, moderno, plural, necesitamos tener buenos ciudadanos. y solamente se consigue tener buenos ciudadanos cuando son conscientes de su proceso histórico, cuando sean conscientes de lo costoso que es construir un país, construir instituciones, de lo costoso que pueden ser los movimientos sociales, pero lo necesarios que son en algunas ocasiones. En fin, esto es lo que me ha llevado a la historia. Pues te debemos a ti un agradecimiento enorme por tu tiempo, por abrirnos este lugar espectacular y por la pasión que efectivamente transmites. Te agradecemos mucho, Javier, este tiempo que nos hayas podido compartir. Estoy encantado, de verdad. Laura, vuelvan, este, no necesariamente conmigo, pero ustedes disponen de la capilla. Exactamente, la capilla es un espacio abierto. Hay una cuarta función, desde que el gobierno la adquirió, aquí tienen lugar talleres literarios y aquí se han forjado muchos escritores jóvenes o ya no tan jóvenes pero que aquí aprendieron los pininos de su disciplina. No te tengo que decir los nombres de algunos escritores que han venido aquí a dar cursos, Tito Monterroso fue uno de los primeros profesores, Jaime Labastida y los alumnos son igualmente lustrosos. Así que los talleres siguen abiertos, se dan tres talleres actualmente de poesía, de prosa, uno más sobre la obra de Reyes y están abiertos al público quien quiera integrarse es cosa de venir a la capilla y eso sí, lo único que se les pide es disciplina, asiduidad y vocación. Ahí está hecha la invitación, te agradecemos muchísimo, Javier, ya saben, el rigor, la autocrítica y la pasión, eso para todo en la vida pero para la historia desde luego sí, relean, relean Alfonso Reyes, vengan a la capilla Alfonsina aquí en la Condesa y sobre todo sigan disfrutando de la creatividad y de las gramáticas de la creación, nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!